Hola, ¿cómo están? Buenas noches. 14 de julio del año 2018, 14 de julio de 1789, la toma de la bastilla, simbólica, había creo 14, 22 presos, no me acuerdo cuántos habíamos contado, simbólico, la revolución francesa, que va a ser mañana dicen, pero por otro lado está Croacia, guarda con eso, hoy ganó Bélgica 2 a 0, qué mal Inglaterra, por Dios. Ahí están escuchando a Javier Mileil y a Rolando Hanglin, tiene la palabra, pero antes voy a mostrarles algo que se lo manda Lucas Matisse, que pelea ahora 11 de la noche, ahora son 21 a 21, 21 a 21, son las 21 y 21 minutos, se lo manda la gente de Los Mil. Los Mil es un barrio finlandés, danés, obrero, digamos, de edificios, de viviendas en Trelew, los que tenemos familiares, vamos siempre a Trelew, ahí está el productor Friemann que le mandamos un saludo, Barcelona, Sahun y muchos productores más a los que le mandamos un saludo, la gente de Sanko, la gente de Rivadavia, la gente de Mafre, la gente de varias compañías. Bueno, este se lo manda a la gente y a todo el pueblo de Trelew, es con Oscar de la Olla al lado, se los muestro porque hoy es un gran evento. Acá estamos con Oscar, le voy a mandar un saludo. Hermanos, ¿cómo estamos? A todos mis amigos de Las Mil, mis amigos de Las Mil, ahí acá estamos con Oscar, un abrazo. Vamos, grande, grande Lucas. Estamos con todos mis amigos y te admiran mucho también. Gracias, gracias. Un abrazo. Chao. Manga escroto. Bueno, eso es lo que les quería contar, que hoy es la gran pelea. Bueno, ahora vamos a la otra pelea. Estatuto de la Obras Sociales, estatuto esto, estatuto, estatuto de caliente, estatuto de la Obras Sociales, donde está el estatuto del año 96, todo. Donde dice acá que no se aprobó con esto esos casi 2.000 millones que va a haber que pagar al abogado, a la mano derecha. O sea, acuérdense que usted si es productor o asesor de seguro, la plata se la están sacando a usted también. Y que usted es un laburante, es un boludo, trabajador de la actividad aseguradora, un forro que le están sacando plata, ¿ok? Lo están cagando. Más allá que, en esto reconozco algo, había que hacer una gestión, sí, pero este era el acuerdo, había que se, tienen que cobrar un abogado por una gestión. Bueno, pero esto es lo mismo que un trabajador cobre 100.000 pesos de indemnización y los honorarios al abogado serán 150.000. Me parece que hay algo que está mal, ¿no? Bueno, acá está el contrato, mañana lo pongo como les dije, hoy lo muestro. Acá está el otro contrato, acá está el otro contrato y seguimos con los contratos y acá está el otro. A ver, formula denuncia del doctor Rangugni. Ratifica denuncia, aporta pruebas, solicita medidas. Según Triaca hay que intervenir el sindicato del seguro, lo dice Triaca. Triaca al D. Permite otro. Mire lo que pasó en el sindicato de empleo de comercio, 3.000 muertos se iban a votar. La pregunta es, esto entre nosotros, ¿no? ¿Cómo los van a llevar a votar a los muertos? Digo yo, pues es un problema. Es decir, primero la orden para que levantara el cadáver, es decir, el cajón. La, 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 no me acuerdo cómo se llama ahora. Sacarle el cadáver y llevarlo a votar. Después abrir el cajón, ojo, ¿qué nos encontramos? Y después agarrarle la mano y que agarre el voto. Todo es, es una logística que Arlo y muchos más, no sé si van a poder, ese DOL, FADEAC. Por eso le digo, es medio complicado. Bueno, esto es lo mismo, el sindicato del seguro, no sé, van a declarar un montón. Yo hablé con muchos del consejo directivo y lo están puteando a Martínez y a todos. Dicen, estos son unos hijos de pudo. Usted me dice, yo soy productor de seguros. Sí, pero vos aportás ahí. Con esta irregularidad complicada. Bueno, un camión que volcó acá en camino de cintura ayer, aparentemente. Sin esto ocurrió un camino de cintura, cayó de un puente y el conductor murió aplastado. Acá, porque el camión se dio vuelta. Un camión de gran porte. Pero hay camiones de mínimo porte o de pequeño porte. No, son todos camiones ya. Tienen una cantidad determinada de toneladas. Pero hay muchos accidentes más. Choques de frente y todo lo más. La verdad, bastante complicado. Las palabras que ya no escucharás de un agente de seguros. Esta es una nota de extranjera sobre... Póliza, baremo de automóviles, extornos, valor, venal, valor de mercado, valor de nuevo, espoliación. Son palabras que dejan de usarse en las conversaciones de agentes de seguros con clientes. Mirá vos esto. Hay una guía. Si usted hace más inteligente, hacen hacer más inteligibles los términos utilizados para hablar con un cliente, todo con el fin de que los contratos sean mejor entendidos. Claro, porque muchas veces el asegurado no entiende. Entonces, elaborar una base con una cantidad determinada de datos. Póliza le dice en contrato. La prima, precio, pago. Prima única, pago único. Resesión es finalización. Rescate, reembolso anticipado. Sobreprima, sobreprecio. Tomador, contratante. Vencimiento, fecha de finalización. A primer riego, importe máximo cubierto. Está bueno esto. Se lo voy a pasar después. Porque yo siempre damos un servicio acá, como siempre. Acuérdese que quien les habla, el martes cumple 40 años de actividad aseguradora. Está bueno esto. Son como un montón. Lucro cesante, lo que dejá de ganar. Mora, retraso injustificado en el pago. Está bueno. Está buenísimo. Esto para que lo de España, no otro mundo. Pero bueno, importante que lo sepan. Ya les mostré el video de Matisse, que pelean un rato. Después tengo otros detalles que importan. Y tienen que ver con... Bueno, esto es lo de la proliferación de venta de seguros en Mendoza. Ya lo vimos. Es preocupante. Eso está mal. Después, bueno, la nota de la nación de siempre con los jueces y los autos y la compañía. No sé quién le da letra. Le da letra o paso, o plate, o algún funcionario del organismo de control, creo. Bueno, qué buena nota esta. Y termino ya, porque está la pelea hoy y ya ganó Bélgica. Como verán, el programa se hace en el día. A partir del lunes o martes ya empiezan los cursos y nos centramos a tecnificar. Significar, digamos, cae alguien de Silicon Valley y nos da un tsunami de tecnología y de dinámica. Ya les dije lo que va a pasar cuando usted tiene el... Los tres temores de las aseguradoras en la transformación digital. La respuesta de los clientes ante la digitalización del servicio. Si usted productor se dará cuenta. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, el bancario ya está, ya está asimilado, pero en el seguro está asimilado. Y sencillas, para evitarlo hay que realizar una labor pedagógica y desarrollar plataformas accesibles y sencillas en las que el usuario perciba el valor añadido. Un servicio más rápido, completo, seguro y fácil. En la medida en que los portales son más intuitivos y los asistencias virtuales más humanos, la transición resulta más suave y natural. Adopción de la omnicanalidad de cambios organizativos. También el contact setting aún resulta ineficaz porque las empresas carecen de plataforma. Eso es lo que estamos hablando, lo que vamos a lanzar también. Nosotros vamos a lanzar un servicio que va a ser... ¿Vio como las aseguradoras que es para el asegurado? Nosotros también para el productor, digamos. Después se lo vamos a ir contando y todo, ya en pocos días. La rentabilidad y la inversión tecnológica. Nosotros vimos qué hizo San Cristóbal. Dijo que ha invertido 600 millones de pesos en Unigo. No sé si sabemos si está autorizada todavía. No sé si van a aportar al seguro verde y si está autorizada o es la condición o que ya está operando. Va a operar en julio y en el 2019 en Córdoba. Pero lo que le quiero es, porque eso también tiene un servicio eso, que no va a haber productores ahí. A los productores lo van a sacar a patadas, lo van a expulsar. Cuando un productor quiera vender por Unigo va a ser rechazado como un palestino en Israel. Más o menos, parecido. Porque hay que entender, Unigo es para asegurado directo. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a volver la rentabilidad? Esto no es chiste, pero es más allá que yo hago la noticia seria, la doy riéndome. Y las alegres la doy serio. Está en mi estilo. Pero lo que quiero decir es, ¿cuándo vuelve la rentabilidad? Porque, ¿qué pasa? Si yo le digo a un productor, mirá, armate una página buena, 200 lucas y 500 lucas una app y te va a ir recontra bien. Sí, la pongo, pero ¿cuándo la recupero? ¿Te quedó claro? Por eso algunas compañías no se animan a invertir y otras no se animan a pagar siniestro. Porque dicen, ¿para qué sirve ese pago siniestro si van a seguir hablando mal de mí? No pago y me quedo con toda la plata. Ese es el criterio. Por eso aumenta la cantidad de juicios. Nada más por hoy. Mañana gran final. Creo que el programa lo hago antes o después. Pero no es a poder ser que lo haga apenas termina el partido. Mientras que estamos jugando, así le damos más emoción a todo esto. Nos estamos viendo el día de mañana. Hoy es 14 de julio. Mañana 15 de julio. Muchas gracias a todos. Y como siempre, damos noticias.